Contador Guillermo Arturo Penfol, muchas gracias por atendernos. Ivana Ferrucci los saluda. Contador, ¿qué cargo ostenta usted al día de hoy? Actualmente soy director titular de la Caja de Previsión Social de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba. He ingresado en el año 2016, fui reelecto en el 2018 y sigo hasta ahora cinco años y medio que estoy en el mismo cargo. Ahora no soy candidato por razones obvias, porque he sido reelecto, pero evidentemente tengo que hacer notar que el trabajo realizado en estos cinco años y medio ha sido muy importante y reconocido por la gente que está conmigo en el directorio. ¿En qué situación se encuentra al día de la fecha la Caja de Previsión para Profesionales en Ciencias Económicas de Córdoba? En este momento, la situación de la Caja de Profesionales de Ciencias Económicas de Córdoba está muy difícil. Cuando yo ingresé en el año 2016, el patrimonio de la Caja era de 152 millones de dólares. Hoy llega a 90, evidentemente hay una diferencia bastante grande que lógicamente tiene que haber sido modificado, no solamente por los cambios de mercado, sino por la forma en cómo se invirtieron, que no se tuvieron en cuenta diferentes circunstancias y lógicamente eso hace que en estos momentos se haya mencionado a través del tesorero de la Caja de Previsión Social de Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, que en breve tiempo se tendrían que usar los fondos de la Caja para pagar jubilaciones. Eso realmente es increíble, ya que esos fondos no figuran como ingreso en el balance ni en el presupuesto. ¿Qué lista piensa usted que hay que apoyar en las próximas elecciones del 8 de abril y por qué? La lista que realmente hay que apoyar en las elecciones del próximo 8 de abril del 2022 es la lista 2, solidaridad, porque es la única lista que sabe cómo y por qué se pueden solucionar los problemas de la Caja. Nosotros el 8 de abril vamos a votar y le pedimos a todos los colegas que nos voten porque hay que cambiar, el cambio se elige y de esa forma vamos a tratar de solucionar los problemas que han sido creados por una conducción que no ha sido de ninguna manera positiva para los intereses de la Caja y del Consejo. ¿Qué mensaje dejaría usted a los colegas activos y jubilados tras su paso por el directorio de la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba? El mensaje que yo dejaría a los colegas activos y jubilados por mi paso en el directorio de la Caja de Previsión Social sería el de que si bien tanto los activos como los pasivos son dos grupos etarios diferentes lo importante es que como mensaje es que no haya enfrentamiento generacional. Los afiliados a la Caja junto a todos los matriculados serán parte de todo emprendimiento conjunto. consultaremos a toda la matrícula cómo se deben hacer las cosas para que la Caja tenga realmente la participación de todos los afiliados para que puedan opinar e informarle en forma continua cuáles son los problemas que tenemos porque de esa forma seguramente entre todos tendremos las soluciones. Hay que votar decididamente el día 8 de abril de 2022 a la lista solidaridad, lista número 2 porque es la lista del cambio y cambiar se elige. Contador Guillermo Arturo Penfold, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias.